Hola de nuevo, este es Alodoc, un gusto, un placer acompañarlos nuevamente, hoy con temas jurídicos, legales, que nos dan herramientas para enfrentar ese día a día, para tomar buenas decisiones en algún momento de la vida. Los padres de familia tenemos deberes con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, no solamente la vivienda, la educación, la ropa, la alimentación, todas estas cosas, además obviamente de mucho amor. Y el no cumplir todas estas tareas, todos estos deberes que reúnen una cuota alimentaria, hoy tienen una sanción en nuestro país. Este es el tema que elegimos para hoy, cuota alimentaria, bienvenidos. Elegimos hoy la cuota alimentaria, un tema por el que estos días hemos escuchado mucho, es acerca de todas esas obligaciones y esos deberes que tenemos con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Por eso, invitamos a la abogada, ella es personera delegada en penal, la doctora Biasney Rengipo, para que nos acompañe y nos amplíe un poco este panorama. Gracias por estar con nosotros, doctora, bienvenida. Gracias a ti, Diana. Si usted quiere y está más cómoda, se puede retirar su tapabocas. Gracias. Bueno, ¿cómo funciona entonces una cuota alimentaria? Bueno, la cuota alimentaria que se establece, primero que todo, a través de un acuerdo, puede ser un acuerdo entre las partes, como puede ser establecida directamente por vía administrativa o por vía judicial. Entonces, el incumplimiento de este acuerdo es lo que nos genera algunas sanciones que, como tú bien lo dijiste, tenemos una nueva norma que nos va a permitir, nos genera unas herramientas para que esa inasistencia alimentaria de una u otra forma se cese, ¿sí? Y aparte de cesar, este niño, niña o adolescente, o también nuestro adulto mayor, pueda ser beneficiado con esas cuotas adeudadas. Esa cuota alimentaria no es solamente dinero, como su palabra lo dice, para alimentarse. No. Es un dinero que abarca distintos aspectos. ¿Qué cubre? Es cubre lo que es la alimentación, la vivienda, la educación, la recreación. Son todos aquellos factores que requiere el niño, la niña, el adolescente o el adulto mayor para su supervivencia. ¿Esta responsabilidad va hasta los 18 años? No. ¿Hasta que son mayores de edad? ¿O en qué momento de la vida, hasta cuándo debe responder la persona o el adulto? ¿Por esos otros? Hasta que cese, hasta los 25 años. ¿Por qué? Y puede ser muchísimo más. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Está estudiando. Depende de esa capacidad que tiene directamente esta persona que requiere de esos alimentos. Si es un discapacidad, discapacitado, es decir, algo, ya sabemos que en toda su vida no va a tener la posibilidad de laborar. Entonces, bajo esas circunstancias que no puede valerse por sí mismo, el Estado le da una protección y es el cubrimiento de todos esos derechos a los cuales hacemos referencia con la cuota alimentaria. Entendido. Pero sí, entonces, sí se establece como un límite a los 18 años de edad, cuando ya comienza a ser mayor de edad, porque se supone que ya la persona puede defenderse por sí misma, puede buscar un trabajo, puede buscar el sustento. Claro que sí, claro que sí. Pero se establece más o menos los 25 años porque se supone que tú terminas primaria, sigues bachillerato, sigues la universidad y terminada la universidad tendrás unas oportunidades laborales con las cuales tú podrás solventar tus necesidades. Bueno, ¿quién es el responsable de pagar esta cuota? Los padres, en primera medida los padres, llámese mujer, llámese madre, llámese padre de sexo masculino, son los llamados a salvaguardar a estos niños, niñas, adolescentes o adultos mayores. Sí, pero cuando, por ejemplo, la pareja está separada, ¿cierto? Y digamos la custodia la tiene la madre, estamos dando un ejemplo, ahí la obligación es directamente del padre o son compartidas. Son compartidas, siempre será compartida la responsabilidad, la obligación alimentaria es compartida por ambos padres. Ahora, el hecho de que tú como madre tengas al niño o a la niña, te exonera, entre comillas, de dar esa cuota alimentaria porque se supone que tú la estás dando. Claro, por supuesto. Tú le estás dando la vivienda, le estás dando la alimentación, ¿cierto? Entonces, provees todo cuanto este niño requiere. Entonces, ese padre que está fuera del hogar tendría la obligación de dar también esa cuota correspondiente como si estuviera conviviendo con la pareja y el menor. Entonces, en esos casos donde, porque la cuota alimentaria puede ser en especies y cuando tú en el hogar le estás proporcionando todo eso, aquel que está externo, llámese padre o madre, está en la obligación de darlo. O en especie, por decir algo, acordamos, acordamos, yo te merco todos los meses, acordamos, yo te pago el arriendo, acordamos, yo voy a pagar salud, yo pago el colegio, ¿sí? Entonces, no te estoy entregando a ti ese recurso económico, pero lo estoy entregando al tercero que va en beneficio de quién? De mi bebé. Muy bien. ¿Cómo se llega a un acuerdo, doctora? Bueno, se puede llegar a un acuerdo a través de los centros de conciliación, a través de la comisaría de familia, del ICBF, de la Defensoría del Pueblo, el Defensor de Familia, la Procuraduría. Desde la personería también pueden contar con nosotros, tenemos un centro de conciliación al cual pueden acudir y a través de ese centro de conciliación se llega a ese acuerdo de cómo será esa cuota alimentaria. Pero el primer respondiente debe ser la comisaría de familia, porque pueden acudir a la comisaría de familia más cercana al barrio donde vivan. Bueno, supongamos que se llega a un acuerdo de cuota alimentaria y los primeros meses funciona bien, pero por decir algo, el padre ha quedado desempleado o ya no tiene los medios económicos para poderlo brindar por X o Y motivo. ¿Qué sucede en estos casos? Como es un acuerdo entre las partes, la pareja puede tranquilamente sentarse a reevaluar esa cuota alimentaria. Hemos tenido muchos casos donde la madre dice, no, yo soy consciente que en este momento de pandemia, que la pareja se quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, mientras él consigue, yo asumo todos los gastos. Es acuerdo. Es un acuerdo en beneficio de estos niños. Bueno, pero entonces cuando ya no hay acuerdo, vamos a la otra parte de la historia. Ahí entonces se puede demandar por alimento. Exactamente. Si no se llega a ese acuerdo, si no se llega a ese acuerdo, entonces tú con la mera conciliación, no importa dónde la hayas realizado, con esa mera conciliación, ese acuerdo te genera un título valor. Sí, es un título valor que tú puedes, porque presta mérito ejecutivo la conciliación, tú acudes ante un juez y la haces efectiva. Ahora, también tienes otra vía, que es la vía judicial, tú acudes a la fiscalía y denuncias por esa inasistencia alimentaria, que yo diría que es lo último que uno como madre haría. Porque de nada sirve que esa pareja esté tras las rejas. ¿Y qué pasa con el niño? Claro. No seas efectivo, porque tú en prisión no puedes cumplir esa cuota alimentaria. Entonces, se cuentan con esas dos vías inicialmente. Bueno, doctora, ¿qué le parece si revisamos, como en términos generales, lo que abarca una cuota alimentaria? ¿Cuáles son esos lugares a los que se puede acudir para que nuestros televidentes tengan la información muy clara, muy precisa, pues, de este tema que es tan actual? Ya más adelante vamos a hablar de esas sanciones nuevas que estableció la ley y que están cobijando a los padres o madres que no estén cumpliendo con estas obligaciones. En general, para una cuota alimentaria se tiene en cuenta la capacidad económica, tanto del padre o de la madre. Es entonces ese monto que en este momento no vamos a mencionarlo, pero sí depende entonces de esa capacidad. ¿En porcentajes o más o menos cómo se miden esas responsabilidades, doctora? Bueno, la norma te trae un límite, que sería el 50% del salario, ¿verdad? Pero entonces se juega con ese 50% de aquel que esté laborando. Entonces, 50 a la madre, 50 al padre y nos da ese 100% para nuestro menor. Muy bien. Bueno, también obviamente tener en cuenta esas necesidades básicas de los niños. Esto es lo que abarcaría una cuota ya cuando hay otros gastos que son adicionales, que son gustos o algún deporte o si es una niña pues tienes un baile. Bueno, actividades extra. Eso no estaría contemplado en esta cuota alimentaria. Es estrictamente lo necesario y lo básico. Pero muchas parejas acuerdan incluir eso. Bueno, si yo como madre quiero que mi niña esté en ballet, yo puedo acordar, no, yo asumo esa responsabilidad porque prácticamente es mi capricho. Yo quiero verla ser una bailarina, entonces yo puedo asumir tranquilamente ese gasto adicional. Pero lo básico, lo básico es lo que tratamos, sí. Bueno, si la persona no tiene ingresos, ¿se establece entonces desde el salario mínimo? Sí. ¿Se parte de esta base? La norma trae que en caso tal de no tenerse esa claridad de cuánto tú ganas, partimos del salario mínimo. Y estas cuotas se van incrementando año a año de acuerdo al IPC. Muy bien. El primero de enero de cada año esta cuota aumenta. Sí. Sí o sí, como usted lo acaba de decir. El salario se puede embargar hasta por el 50%. Este es otro tema, el embargo del salario, pero ¿qué le parece? Si hablamos de él, luego de esta pausa para unos mensajes cortica y regresamos en Alodoc, porque estamos hablando hoy de cuota alimentaria. Estás viendo Alodoc. Regresamos, estamos hablando hoy en Alodoc de la cuota alimentaria. Y antes de comenzar a hablar con la doctora, con la abogada, acerca de la nueva ley y todo lo que cobija esta nueva obligación, terminemos este panorama que estábamos explicando a nuestros televidentes que abarca una cuota alimentaria. Bueno, ¿a dónde acudir? El último punto que tocamos brevemente y que queríamos ampliar un poquito era que se podía embargar el salario hasta un 50%, pero para llegar a ese punto, entonces, ¿cómo es el proceso? Para llegar a ese punto, tú debes acudir directamente ante el juez. Se presenta una demanda civil y ahí el juez establecerá las cuotas adeudadas, el monto a la fecha y eso se va actualizando también. Porque igual tú sigues con la deuda, entonces se va actualizando y se hace efectivo ese cobro, embargando aquel deudor. Pero cuando uno acude a embargar es porque tiene bienes, es porque tiene un ingreso, ¿sí? Es porque puede responder. Es porque puede responder, porque de lo contrario no hacemos nada, queda como letra muerta. Bueno, doctora, ¿y cuál es esa entidad que se encarga de verificar que esto sí se cumpla, de hacer efectivo ese embargo, de que la platica sí quede consignada? De hecho, los mejores monitoreos los tiene la misma madre, porque la madre está constantemente, vea, no me ha pagado. Porque muchas veces se acercan a los juzgados y dicen que van a cancelar, piden las cuentas donde van a consignar y no consignan. Igual, recordemos que se tienen las dos opciones, ¿sí? En esos incumplimientos te vas, acudes a la fiscalía y ya la medida ya es más drástica. Claro. Porque estamos partiendo de 32 meses de prisión, que es el mínimo. Bastante alta la pena. Exacto. Entonces, si el padre es renuente, acudamos a la fiscalía como última opción. Sí, lo ideal y lo que se recomendaría es definitivamente llegar a un acuerdo. Totalmente. ¿A dónde acudir entonces? Vamos a recordarle a los televidentes que se puede acudir a un centro de conciliación, que se puede ir a una comisaría de familia, a la defensoría de familia también, defensoría del pueblo, a una notaría también, allí también tendría validez este trámite. La personería también cumple un papel de acompañamiento en estas audiencias. ¿Y de qué manera? Bueno, nosotros conocemos del delito como Ministerio Público desde las fiscalías, desde las fiscalías y también directamente ante el juez civil municipal, ¿sí? Y hacemos todo el recorrido, todo el proceso como tal, hacemos el acompañamiento. En la fiscalía nosotros nos notificamos directamente con el grupo que lidera la doctora Lida Tami, de todos los fiscales que están manejando la inasistencia alimentaria. Nosotros estamos ahí presentes. De hecho, acuden a nosotros en caso tal de que haya un poco de lentitud frente al restablecimiento de los derechos también que se dan en las comisarías de familia, porque también estamos en la fiscalía, la comisaría de familia y los jueces penales municipales como Ministerio Público en estos procesos de inasistencia alimentaria también. Muy bien. Entonces, bienvenidos a la personería, que con mucho gusto les acudimos. Muchas gracias. Vamos entonces a revisar nuevamente que contiene una cuota alimentaria. Hoy estamos hablando de vivienda, estamos hablando de ropa, de educación, de atención médica y recreación. Básicamente, esos cinco ítems son los que cobijan una cuota alimentaria y todos los padres de familia somos responsables de dar estos beneficios a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Aquí reiteramos hasta los 25 años, como usted también nos los mencionó, hasta por lo menos que haya un periodo ya de educación propio en el que la persona pueda defenderse y obtener sus propios recursos. ¿Qué pasa si no se paga? Entonces, embargarán los bienes y los salarios del deudor, como ya lo mencionamos, y al cometer esta inasistencia alimentaria comete entonces un delito. Ahí vamos a entrar entonces en materia de esa nueva normatividad o ley que hay con respecto a la cuota alimentaria. Estamos hablando de REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Así es. Un nuevo registro que se tiene de todos estos padres o madres, bueno, mayores de edad, encargados de otorgar esa cuota alimentaria y que no lo están haciendo. Quedan reportados como en un data crédito. Así funciona. Totalmente. Y quiero recordar que antes de esta nueva norma contábamos con la ley 311 de 1996. Esa norma nos traía un registro nacional de protección familiar. Prácticamente lo que hoy en día se va a ejecutar. También se tenía esa obligación y estaba a cargo del DAS. El instinto DAS manejaba ese listado. Cuando tú necesitabas posesionarte en algún cargo, lo primero que te pedían era ese certificado del DAS. Y tenías que presentar también a las empresas, llámese pública o privada, que estabas a pajisalvo y no tenías conocimiento de absolutamente ningún proceso que se estuviera adelantando por inasistencia alimentaria. Exactamente. Y hoy en día se retoma. De hecho, en la maestría yo traté ese tema y sugería reactivar directamente esa ley, la 311. ¿Por qué? Porque me parecía menos lesiva, tanto para estos menores de edad, para estos niños, niñas y adolescentes, que enviarlos a prisión. Entonces, para mí, enhorabuena, enhorabuena que ya contemos con Redan, con ese registro de deudores alimentarios morosos. Muy bien. Yo la invito, antes de continuar con ese tema, que resolvamos algunas de esas inquietudes que tienen nuestros televidentes y que nos envían a la DOC. Vamos a la consulta. Hola, mi nombre es Marta. Mi pregunta es, ¿cuál sería la sanción para un padre que no cumpla con la cuota alimentaria? Gracias, Marta. Sanciones para los padres que no cumplen con la cuota alimentaria. Bueno, la sanción penal sería de 32 a 76 meses de prisión. Aparte de la sanción económica, porque hay una multa también económica, pero la idea es que no tengamos que llegar a ello. Que los padres, llámese madre o padre, sean conscientes que hay un deber legal para con esos hijos. Lastimosamente sí se llega a ese punto, doctora. Lastimosamente sí. La pregunta es, ¿puede ser retroactivo este pago cuando el padre ha dejado de dar por meses y por años esta cuota? Claro que sí, claro que sí, pero hay que tener en cuenta una cosa que es fundamental. Tú no me puedes cobrar a mí una cuota alimentaria cuando yo desconozco que tengo la obligación, primero que todo, ¿cierto? Y debe también existir ese acuerdo para uno poder decir, lo incumpliste. Exactamente. Y el acuerdo puede ser verbal o escrito. ¿Verbal es válido? Si tú y yo acordamos, claro, nuestra legislación permite, si tú y yo acordamos una cuota alimentaria y tú no cumples, entonces si tú me la vienes a desconocer, acudo al centro de conciliación, a los mecanismos que ya previamente les decíamos a nuestros televidentes. Pero es necesario reconocerlo. Y ahora sí hacerlo efectivo. Hay otro tipo de sanciones, por ejemplo, no pueden salir del país. Con la nueva norma. Con ese reporte, estos padres no pueden moverse del país. Totalmente. Hay otro punto que tiene que ver con la prestación de servicio, si es un empleado público, inmediatamente con este reporte queda impedido. Queda suspendido totalmente. De inmediato se suspende. Y eso son de los beneficios maravillosos que nos contempla la nueva norma, porque inmediatamente te obliga a cumplir. Y esa sanción moral, esa sanción moral también. Ahora, muchos padres, así incumplieran con la cuota alimentaria, exigían a la madre o le negaban a la madre sacar al niño del país. Hoy en día no. Te suspende ese derecho que tienes de establecer y decidir en nombre de tu hijo. Ya no, ya no. Y eso es beneficioso. Muy bueno porque era una herramienta que se estaba utilizando con mucha frecuencia para obligar a la mujer sacrificando el bienestar del menor. Bueno, doctora. Tenemos más inquietudes. La invito a seguir escuchando en la consulta. Mi nombre es Gabriel. Mi pregunta es, ¿dónde se debe acudir para demandar a un padre que no cumple con su cuota alimentaria? Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Cuándo ya vamos definitivamente a demandar por la inasistencia alimentaria, doctora? Sí, totalmente, totalmente. Reiteramos que se tienen esos dos caminos. Sí, acudes ante el juez civil porque recordemos que ese acuerdo, sí, presta mérito ejecutivo. Entonces es como si tú tuvieras un cheque en la mano. Entonces tú con ese cheque acudes directamente a través de un abogado ante el juez para que se haga efectivo ese acuerdo conciliatorio. Otra de esas sanciones o impedimentos que adquieren los padres que incumplen tiene que ver con las entidades financieras. Total. ¿Este reporte también aplica para los bancos, para los créditos, para sus productos? Totalmente. Claro que sí, claro que sí. Se te están cerrando paulatinamente muchas puertas, muchas puertas. Tú ya no puedes hacer el registro de ninguno de tus bienes que se han sometido a registro. Si compraste un carro, si compraste una finca o un apartamento, una casa, estás ahí también totalmente bloqueado. Bueno, doctora, pues brevemente, en un minutico, una recomendación para los televidentes, para los que nos están viendo con respecto a ese tema de la cuota alimentaria, agradeciéndole pues su presencia en Aladoc. Brevemente. Gracias. ¿Conciliar? Conciliar, definitivamente sí, conciliar. Acudan a los centros de conciliación, acudan a sus comisarías de familia para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. No olvidemos que en esta población también está incluido nuestros adultos mayores porque a ellos también les beneficia esta nueva normatividad. Doctora, muchas gracias nuevamente. Por supuesto, ustedes por acompañarnos y les hago una invitación. Con inscríbanos, nuestro correo es aladoc.tlmedellin.tv y nos cuentan qué tema les gustaría tratar. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!